El gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo Valderrama, realizó el lanzamiento de las caravanas defensores del agua en el municipio de Sonzón, las cuales buscan resaltar la riqueza hídrica y natural que poseen las diferentes zonas del departamento. Durante los días 19 y 20 de abril se realizaron una serie de actividades culturales, académicas y lúdicas encaminadas a sensibilizar a las comunidades en la importancia que tiene la protección de los diferentes recursos naturales, en esta oportunidad el recurso agua. Es un proyecto que nos permite educarnos, que permite congregar fundamentalmente a gente joven que se encargará de mostrarnos a los mayores las necesidades, las bondades, la urgencia de cuidar el tema del medio ambiental alrededor del tema del agua y eso permite que se vaya por todos lados y que la gente entienda. El municipio de Sonzón fue seleccionado para lanzamiento de esta iniciativa a raíz de la riqueza que en el tema hídrico posee esta región del departamento. En este lugar pues tiene todo el sentido, aquí está el páramo de Sonzón que es el páramo de todo este oriente antioqueño, la parte sur del oriente antioqueño con todos estos municipios, es una riqueza natural, pero fíjense usted, siempre uno tiene que estar esperando por qué es una riqueza, porque muchas veces a la gente más humilde le dice usted tiene una riqueza muy grande en sus manos y se está muriendo de hambre, entonces nosotros tenemos que llevar ese mensaje y Sonzón es el lugar indicado. Es un honor que han empezado por Sonzón y por la zona páramo, pero también es un gran compromiso, porque debemos dar ejemplo a las demás comunidades en la defensa de los recursos naturales. Para ello se vienen adelantando una serie de proyectos, los cuales se ejecutan con el apoyo a las comunidades que habitan su zona de influencia. Hay algunos de reforestación, estamos también con el tema de estufas eficientes para que no se consuma el recurso bosque, también tenemos algunas actividades de acercamiento, hay un proyecto de vigías del páramo, son alternativas que no atentan contra la estabilidad de este recurso, entonces estamos trabajando en eso. El evento de lanzamiento de estas caravanas contó con la participación de la agrupación Providencia de la ciudad de Medellín, quienes adicional a entretener a los asistentes, utilizan su talento para apoyar causas sociales y ambientales. Para nosotros por medio de la música es muy importante, además de entretener, generar un mensaje, generar conciencia y comprometernos con las causas que nos conciernen a todos. En este tema del planeta, en este tema del agua, sentimos una responsabilidad importantísima y para nosotros es vital, importante estar acá con nuestra música, concientizando a todos los jóvenes que van a cuidar el planeta y juntos podemos lograrlo. La importancia para Providencia de participar e inaugurar estas caravanas de defensores del agua es que nosotros siempre queremos mandar un mensaje de que la tierra es de todos y que cuidarla, sobre todo el agua, es un recurso natural que necesitamos que nuestros hijos la tengan y está muy escasa y abusamos de ella y no podemos abusar, debemos transmitir un mensaje para conservarla muchísimo, muchísimo tiempo. Este año la meta es formar defensores del agua en 39 municipios del departamento que fueron priorizados por varias razones, entre ellas porque son localidades en donde hay predios adquiridos para proteger fuentes hídricas o porque son ecosistemas estratégicos. Nuestra comunidad pues no es a veces muy consciente de los recursos con que cuenta, entonces es como un llamado a todos para que nos pellizquemos un poquito y miremos que el ambiente es todo lo que hay piel hacia afuera, que somos componente indispensable en que el ambiente se encuentre bien y se preserve. Esta caravana también visitará los municipios de Jardín, Peque, Puerto Nare, Arboletes, Caldas, Carolina del Príncipe, Amalfi y Inechi.